Buenas tardes a todos, senadoras y senadores, muchas gracias por la invitación. Les voy a pedir que si se llega a escuchar mal en algún momento me avisen porque en algunos momentos por ahí yo escuchaba cortado y creo que es un problema de señal mío, así que les pediría eso. Se lo escucha bien, se lo escucha bien, adelante, adelante. Muchas gracias, Presidenta. A ver, en primer lugar lo que a mí me parece importante aclarar antes de iniciar la presentación es que estamos hablando de una transferencia de competencias y funciones, no estamos hablando de una transferencia de policías, patrulleros y comisarías. Me parece que ese concepto es el que nos tiene que regir porque es justamente el acuerdo que también se está poniendo en aprobación en el proyecto de ley. Entonces, cuando hablamos de competencias y funciones, la forma que uno tiene que hacer para calcularlo o la forma más fácil para calcularlo es ver exactamente qué fue, cuánto le costó al gobierno nacional en el año inmediato anterior, es decir, en el año 2015, prestar ese servicio a la Ciudad de Buenos Aires que era el servicio que se estaba transfiriendo. Aparte, el año 2015 tenía varias características que lo hacían una buena base de cálculo. En primer lugar, había sido ejecutado por el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación. En segundo lugar, no había ninguna proyección de que hubiera haber una transferencia de ese servicio, con lo cual tampoco podría haber alguna necesidad de modificar la ejecución del presupuesto. Y me parece que es la forma más sencilla y fácil de determinar ese valor. Porque aparte es muy claro el presupuesto nacional y justamente cuando se hicieron esos cálculos estaba cerrando el presupuesto, ya estaba cerrado el presupuesto, con lo cual estaba la ejecución perfectamente definida para poder hacer los cálculos. Entonces, en esa línea hay dos programas presupuestarios, porque aparte también tenemos esa posibilidad, que estaban claramente asignados a prestar el servicio de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Uno era el programa de seguridad metropolitana y el segundo era el programa que tenía que ver con los bomberos. Esos dos programas pasaban prácticamente, el primero en su totalidad, el segundo pasaba prácticamente en su totalidad, con alguna diferencia con los cuarteles que estaban en los aeropuertos de los distintos lugares de la provincia, con lo cual pasaba una parte de eso. Y después había que asignarle la proporcionalidad del gasto del resto de los programas que también daban servicios a la seguridad metropolitana, que tienen que ver con la policía científica, con el área de comunicaciones, con el área de formación y capacitación, con el área de administración, también con parte de las compras centralizadas, como mencionaba ayer también la funcionaria del Poder Ejecutivo de Seguridad, también se pasó parte de aviación. Cuando uno asigna los porcentajes que yo le hablaba, el 100% de seguridad metropolitana, 75% de los bomberos, y después para establecer la proporcionalidad en el resto de los programas, como ya se viene conversando, el 80% tiene que ver con personal y el 20% tiene que ver con el resto de los gastos de la fuerza, ese 80%, si uno calculaba cuánto era lo que se estaba traspasando respecto del total, daba que se traspasaban aproximadamente el 45%, ese era un indicador claro para saber cuánto del resto de los programas había que asignarle también al traspaso, si uno aplica esos porcentajes tan sencillos como esos, el costo en el año 2015 de las competencias y funciones que se traspasaban, era de 13.070 millones. Ese número, cuando uno lo compara con la coparticipación recibida ese año, que fueron 7.803 millones, y que eso tiene que ver con el año 2015, porque también escuché a la licenciada Batakis que hablaba que esto era coparticipación del año 2016, no, esto es coparticipación del año 2015. Ahí, sabiendo que 7.803 era el 1,4%, 13.070 es el 2,35 incremental que había que asignarle a la Ciudad de Buenos Aires para poder afrontar los servicios que se traspasaban. Así de sencillo es la cuenta, la verdad que cuando se dice que la cuenta era con cálculos teóricos, o qué sé yo, me parece que acá no hay ningún teorema, ninguna cosa rara, está en el presupuesto, está en la ejecución del presupuesto, está en la cuenta de inversión publicada, y a las claras era el número de ese momento que había que establecer para llevar los ingresos que tenía que tener la ciudad a niveles de coparticipación, que por otro lado es el único sistema que garantiza el goteo diario, la intangibilidad y la transferencia automática, porque esa es la forma que la Constitución establece para que se transfieran los servicios. También nosotros hicimos en aquel momento algunos cálculos que tenían que ver con el salario promedio del sargento y las mismas estructuras de costos, como para corroborar ese valor, y todos los cálculos que hicimos dieron porcentajes similares. Uno daba 2.35, otro daba 2.43, otro daba 2.27, con lo cual todo indicó que ese era el valor exacto y correcto que había que asignar a la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a estos gastos de seguridad, a esta transferencia de competencia que se hacía. Ahora bien, como ya se mencionó en la presentación de mis colegas del CFI, el decreto 3.99 estableció que la Secretaría de Hacienda de la Nación tenía que rendir cuentas o decirle al CFI cómo se habían ejecutado esos gastos. La verdad que es bastante difícil para la Secretaría de Hacienda conseguir la ejecución de los presupuestos nuestros, con lo cual la Ciudad de Buenos Aires en forma voluntaria se comprometió a que una vez presentada la cuenta de ahorro-inversión, la Ciudad de Buenos Aires iba a presentar un resumen de esos gastos en donde iba a decir cuánto recibió y cuánto gastó. También escuché el otro día que eran dos hojitas. La verdad que lo que se presenta en el CFI es un resumen de los gastos, pero si ustedes pueden ver acá, acá hay 11 tomos que son la cuenta de ahorro-inversión, que es la que se presenta y que está publicada en la página web de la Ciudad y que ahí se puede entrar y se consigue absolutamente toda la información que está presentada en esas dos hojas, que son el resumen para que se quede bien claro cuánto ingresó y cuánto se gastó. O sea, no son dos hojitas, son 11 tomos por año que se puede entrar y mirar todos los gastos que se hicieron. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero tengo que decirle que estamos en tiempo ya cumplido. Ok, voy a necesitar algunos minutitos más. Un minutito más y vaya redondeando por si tenemos preguntas. Si no tenemos preguntas, le dejamos un tiempo más para que pueda terminar. Ok, entonces, cuando vemos el decreto, primero el decreto 735, totalmente unilateral, inoportuno por el momento que está viviendo la Argentina, pero sobre todo unilateral, que es uno de los pilares del federalismo. El federalismo, un acuerdo se modifica con otro acuerdo. Y esto fue totalmente unilateral, con un impacto enorme en la Ciudad de Buenos Aires para lo que queda del año y para el próximo. Y le voy a explicar cuál es lo que está mal de ese presupuesto o de ese informe, que la verdad que yo no sé si les llegó al Senado, a mí me llegó por periodistas, que hizo el Ministerio del Interior para establecer esos números. Primero, que en el año que se toma, en el año 2016, el mismo informe establece que es un año de transición, en donde los traspasos fueron progresivos y fueron progresivos de verdad. Ayer lo escuchaba a los funcionarios del Ministerio de Seguridad diciendo que se transfirieron todos en el primer momento. En enero se transfirieron 16.000 y en diciembre se terminó con 18.200. Nunca se alcanzó el valor que estaba establecido, la cantidad de agentes que estaban establecidos en el convenio, con lo cual difícilmente ese sea el dato correcto. En segundo punto, el mismo informe habla de que hay un 80% de gasto en personal y un 20% de gasto de otros gastos. Y los gastos que informan son 97% de personal, 3% del resto de gastos. Claramente no refleja los gastos reales que hubieron en ese momento, como así tampoco tiene en cuenta transferencias de fondos que se hicieron en el 2017 por gastos que se habían hecho en el 2016. Por otro lado, se pasaron agentes de mucho menor rango al que estaba en la Policía Federal. Eso también obviamente baja el costo, pero la ciudad necesita tener una estructura de funcionamiento de la Policía acorde a lo que tenían. Eso es tan así que, si hoy uno mira el escalafón de la Policía Federal, de sargento para arriba hay 34% de agentes y en la Ciudad de Buenos Aires solo el 24%, es decir, transfirieron un 33% menos de agentes jerárquicos que obviamente cuando uno mira cuántos son los sueldos, en el año 2016 son más bajos, pero eso no quiere decir que la ciudad no tenga que asumir con esos costos porque es una función y una competencia que se traspasa y no policías y patrulleros. Perdón, tengo que interrumpir, disculpe, doctor. Bueno. Gracias. 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 Gracias.